Amigo, te contaré algo que quizá no sabes La historia es Iguatanejo, de sus playas, sus lugares Las gatas se llama así por la especie que habitaba Una especie de tiburón que es su hembra, la amaban gata Los pescadores de ayer desean a sus camaradas Vamos todos a pescar a la playa de las gatas La ropa se llama así pues los nativos hallaron Muchas telas que un galeón frente al puerto naufragara La gente iba a recoger las telas que el mar sacaba Y el pueblo entero se fue por la ropa de la playa La madera fue el lugar donde madera bajaban Para reparar los barcos que en la bahía se anclaban También sacaban por ahí madera fina y preciosa De la sierra traficaban pa' llevársela a otras costas Y la principal se vio el almejante se llamaba Pues sabía pa' regalar el almejante chocolate Los pescadores nativos la usaron para varar Y le cambiaron el nombre a la playa principal Amigo ya te conté del nombre de nuestras playas Que tiene Siguatanejo yo te invito a visitarlas Amigo ya te conté del nombre de nuestras playas Que tiene Siguatanejo yo te invito a visitarlas Ay, ay, ay